Hola, mi nombre es Florencia Cambariere, soy editora de Random House. Estoy acá para recomendarles una novela muy especial que vamos a publicar en el mes de agosto. Como editores siempre estamos buscando voces nuevas, siempre nos enfrentamos a un manuscrito con muchísima expectativa, esperando ver qué vamos a encontrar en esas páginas que vamos a leer. Y muchas veces nos desilusionamos y muy de vez en cuando, y tratamos de que eso se produzca lo más asiduamente posible, alguna novela nos cautiva y no podemos dejar de leerla. Eso es lo que me pasó con Tormentas del pasado, que es una novela romántica histórica de Gabriel Exillart. No me pasaba de apasionarme tanto con una novela desde que leí la primera novela de Gloria Cazañas en alas de la seducción. Entonces realmente tengo muchísimas expectativas con esta autora. porque cada vez que encontramos una novela nueva pensamos en un autor de catálogo para publicar durante muchos años y encontrar un autor así sucede una vez cada 50 o 100 novelas. Con lo cual se las recomiendo especialmente, leanla, recomiendenla y disfruten.